Buenas tardes, Presidente, estimados senadoras y senadores de la Mesa Directiva, senadoras y senadores. Pues hablando a favor de este dictamen de la Comisión de Salud, les quiero comentar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición 2012, durante las últimas décadas, la atención del embarazo y el parto se han institucionalizado y medicalizado de manera creciente. Sin duda, esto ha contribuido a disminuir algunas causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. No obstante, también presenta dificultades, como es el incremento de la tasa de cesáreas, que a su vez ocasionan otros problemas de salud no menos importantes, como es su costo, por ejemplo. La cesárea necesaria, que se estima indispensable en 10 a 15% de los partos, según la Organización Mundial de la Salud, o de 15 a 20% según la norma oficial mexicana NOM 007, disminuye los riesgos de salud materna y neonatal. Sin embargo, cuando se utiliza sin las indicaciones precisas, los riesgos sobrepasan los beneficios, lo que genera diversas complicaciones para las mujeres sometidas a este procedimiento y costos adicionales para el sistema de salud. El incremento de esta práctica en México durante las últimas décadas es, sin duda, un acontecimiento sobre el que debemos reflexionar. Por ello, la aprobación de este dictamen para solicitar de forma muy respetuosa un informe detallado que señale las causas que han originado el incremento de los nacimientos por cesáreas en México, reviste una fundamental importancia. Contar con información de primera mano sobre las causas en el incremento de las cesáreas nos permitirá proponer con mayor precisión el andamiaje legal correspondiente para evitar su práctica innecesaria sin incrementar los riesgos de morbilidad y mortalidad materna en México. Es por esta razón, por los datos aquí expuestos, estimadas compañeras y compañeros, que los integrantes del grupo parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen. Y quiero compartirles también que la senadora Marta Palafox ha hecho suyo este discurso también, este sustento y me ha pedido que también se manifieste su palabra en este posicionamiento. Muchas gracias y esperamos contar con su respaldo.